y soy profesor de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón, acá en Cochabamba, Bolivia. Desde las asociaciones de CEMUMS, ASOCEM, de la Universidad de la Cuenca, ASEM UTA y la Sociedad Científica de Estudiantes de Ciencias de la Salud de la Universidad Franz Tamayo de Cochabamba, Bolivia, en conjunto con LEMAX Academy Federation, saludamos a todos los presentes y agradecemos su asistencia al curso introductorio para investigadores principiantes. El día de hoy, en la segunda ponencia, vamos a hablar acerca de la importancia de la producción científica en pregrado. Pero antes de empezar la ponencia, es importante que recuerden, por favor, que para la obtención de su certificado avalado por CPDEC, FELSOCEM deben haber cumplido con los siguientes pasos. Para empezar, haber seguido los requisitos detallados en el post de Instagram para unirse al grupo de WhatsApp. Como siguiente punto, es obligatorio la asistencia de un mínimo de tres ponencias de las cinco y partidas. Para esto, para comprobar esto, deben haber llenado la lista de asistencia de las mismas y colocar la palabra clave que dirá el ponente en el listado de asistencia al final de cada exposición. Y por último, de igual manera, al final del curso se les hará llegar una prueba a la cual deberán aprobar con un mínimo de 7 sobre 10. Muy bien, ahora sí podemos comenzar. Para empezar, vamos a presentar al ponente que nos acompaña el día de hoy. Es el universitario Wagner Roger Ríos García. Es un estudiante de medicina humana de quinto año de la Universidad Nacional de San Luis Gonzaga ICA en Perú. Es investigador de Renacid en Perú. Cuenta con una pasantía de investigación en síntesis de evidencia por OVMED, el Centro de Obesidad y Salud Metabólica. Es líder emergente de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Es miembro del Latin American Network for Cancer Research y es editor de la revista Ciencia e Investigación Médica Estudiantil Latinoamericana. Aparte que también es pasante de CISMEC, que es el centro colaborador de la OEPS OMS en Latinoamérica. Por favor, estimado Wagner Roger, podemos comenzar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto y un gusto con todos. ¿Se me logra escuchar? Se lo logra escuchar, estimado Wagner. Ya, excelente, muchas gracias. Si en algún momento se entrecorta o algo así, me avisan nomás. Voy a empezar a compartir. ¿Se logra visualizar? Sí, ya podemos visualizar lo que es las diapositivas. Ahora se cortó. Ya, genial, gracias. Muy buenas noches con todos. Me presento, soy Wagner Ríos García. Soy de Perú. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar esta ponencia titulada Importancia de la producción científica en pregrado. Es muy importante tener en cuenta estos conocimientos y irle de lo más básico para poder adentrarnos en lo que es la investigación. El conocer el hecho de por qué realizar una publicación, ¿no? Y sobre todo, por qué involucrarme o involucrarnos en investigación. Son cosas muy interesantes y a la vez muy necesarias en este ámbito, ¿no? Tanto para todo el personal de ciencias de la salud y para toda la población en general. Bien, entonces comienzo con esta imagen que siempre trato de llevarla en mis ponencias. Voy al hecho de que el ser humano ha tenido una larga historia, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Desde los primeros inicios, desde que descubrió el fuego, ¿no? Pero también han habido muchos problemas, ¿no? A los cuales el ser humano se ha enfrentado. Pero, ¿qué rescatamos de esto? Que el ser humano se ha antepuesto, ¿no? A los problemas. Y justamente a través de los obstáculos que se le ha generado, él ha generado oportunidades. Entonces, el mundo sigue cambiando, ¿no? La ciencia se sigue renovando. Hay teorías que antes eran, se podría decir ley, pero ahora con la ciencia se van modificando, se van adaptando a la actualidad. Entonces, esta imagen llama a la reflexión de que debemos seguir avanzando, ¿no? Y justamente para seguir avanzando debemos impulsarnos, creer en la ciencia, creer en la investigación y creer en nosotros mismos. Nunca olvidar eso, ¿ya? Y también el día de hoy no estamos solos. Estamos acompañados de la tecnología, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial, robótica, tecnologías digitales, ¿no? Que pueden ser un gran apoyo para el ser humano para que siga avanzando en la ciencia, ¿no? Y de esta manera poder ayudar en la mejora, no solamente en la medicina, sino también en la gestión pública y varias cosas que podrían ser de gran beneficio para el ser humano, ¿no? Para que se siga superando. Y otro punto importante, todos podemos ser parte de esto. Nunca olvidarlo. Entonces, antes de empezar, chicos, por favor, quiero que participemos en la dinámica. Les comento, yo tengo páginas en Instagram y Facebook llamada Construyendo Medicina y Dr. Wandermel, ¿no? Entonces, quiero que compartan en sus historias la imagen o el momento que más les haya gustado de la ponencia y etiquétenos. ¿Está bien, chicos? Y te vamos a repostear en nuestras historias, ¿no? Aquí unos ejemplitos de ponencias pasadas para seguir impulsando lo que es este conocimiento, ¿no? Y que más chicos se sigan adentrando en la investigación. Y también sigan participando de estas ponencias que son muy innovadoras y muy fructíferas para todos. Así que, etiquétenos y vamos a repostearlos en nuestras historias. Bien, entonces empezamos con lo que viene a ser la definición y propósito. ¿Por qué es importante esto, no? Pero antes de esto, voy a dejarles lo que viene a ser mi página en el chat general, ¿ya? Para que vayan directo y puedan etiquetarnos en sus historias en el momento de la ponencia que más les haya gustado. Ahora sí. Continuemos. Bien, definición y propósito. ¿Qué es la investigación y por qué es importante? Este va a ser un proceso sistemático y riguroso que te va a permitir adquirir conocimientos y también actualizar los conocimientos, ¿no? Tanto en la medicina, en la salud, todo a través del método científico. Entonces, ¿por qué es importante? En lo que viene a ser ciencias de la salud. Porque puede ayudar en la mejora de la atención médica y en el avance. Entonces, esto engloba muchas cosas. Pero podemos resumirlo en lo que viene a ser el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades. O sea, está bien, tenemos un sistema de salud, pero este podría ser aún mejor, ¿no? Entonces, siempre lleva esa idea. Estamos bien, pero podría ser aún mejor. Entonces, la investigación te permite generar nuevas alternativas o mejorar ya las alternativas existentes. Y todo a través del método científico, ¿no? Y sobre todo, llevando siempre este mensaje, ¿no? De poder mejorar la atención médica para poder mejorarla de esta manera y promover la salud de las personas, ¿no? Que somos todos nosotros. Nuestros familiares, nuestros amigos, ¿no? Nuestras sociedades, nuestros países, ¿no? La investigación puede generar un gran avance. Y siempre recordar que todos podemos ser parte de esto. Ahora, ¿por qué es fundamental? Amplíe el conocimiento, ¿no? Está bien, yo he leído lo que viene a ser el Gaiton, he leído el Gannon, he leído histología, anatomía. Y son conocimientos básicos, ¿no? Y son conocimientos necesarios para yo seguir ampliándome en lo que es la medicina, para adentrarme a nuevas ramas. Pero también la investigación que te permite, ¿no? Conocer los nuevos avances o nuevos conocimientos tanto en anatomía, fisiología, fisiopatología, medicina interna, ¿no? Entonces, de esta manera amplías más el conocimiento que has adquirido. También ayuda a mejorar la atención médica, ¿no? Que ya les había comentado. Ayuda en el desarrollo, tanto en diagnóstico, prevención, etc. Y evaluar la eficacia y seguridad de intervenciones médicas. Ok, yo puedo crear una investigación, pero ¿quién me asegura que esto es factible? O que en realidad los resultados pueden ser utilizados en todas las personas, ¿no? O son eficaces. A través de la investigación, no solamente creamos nuevo conocimiento, sino que también lo que hacemos es... Gracias. 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 Hola, chicos. ¿Se me logra escuchar? Sí, se logra escuchar. Parece que hubo un problema de conexión. Sí, disculpen, chicos. Ya, entonces continuamos. Igual, si en algún momento se me escucha entrecortado, me avisan nomás, ¿ya? Para solucionarlo. Ok. Entonces continuamos. Es fundamental la investigación porque permite ampliar el conocimiento, ¿no? Mejora la atención médica, evalúa la eficacia y seguridad de intervenciones médicas, identifica factores de riesgo y promueve la prevención e impulsa la innovación, ¿no? En lo que viene a ser el desarrollo tecnológico. Listo. Entonces, ahora veamos un poco del nivel de escala de evidencia. Hay diferentes tipos de estudios, ¿no? Y en realidad ninguno se podría decir que es mejor que el otro, ¿no? Sino que cada uno va de acuerdo a su objetivo. Pero si nos vemos desde un punto de escala de evidencia, ¿no? Para yo poder usar un estudio para generar estrategias públicas o también para guiarme en lo que vienen a ser guías de práctica clínica que son utilizadas por los sistemas de salud. Vamos... Perdón por interrumpirte. Parece que no está pudiendo ver lo que está compartiendo. Ah, ya, ya. A ver, a ver. ¿Ahora se logra ver? ¿Se logra ver? Sí, se logra ver. Sí, ya se puede. Muchas gracias. Ya, genial. Gracias. Ya, entonces los niveles de escala de evidencia son muy importantes, ¿ya? Y como les digo, ningún estudio se podría decir que es mejor que el otro. Sino que cada uno tiene su objetivo, ¿no? Pero si hablamos de un punto de escala de evidencia para yo poder utilizar este estudio para guías de práctica clínica o para los sistemas de salud, vamos a ver que en la escala superior se encuentran las revisiones sistemáticas y metanálisis. Y vamos a ir explicando paso por paso, ¿no? Como les menciono, cada estudio es importante, pero va de acuerdo a su objetivo, ¿no? Ya es otra cosa cuando hablamos de escala de evidencia. Pero empecemos, ¿no? Con lo que vienen a ser las series de casos y reportes. Estos van a ser estudios de un poco más contenido breve, se podría decir, y van orientados no a un grupo de pacientes muchas veces, sino solamente a una unidad, ¿no? Quizás a un paciente o a un grupo de pacientes que pueden ser de 2 a 4 personas, a 5 personas, ¿no? Hasta llegar a 10 personas, un poco más, ¿no? Pero van a ser casos, se podría decir, individualizados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí se pueden reportar enfermedades que se hayan asociado a otra enfermedad, ¿no? Por ejemplo, que en un paciente se ha asociado la tuberculosis a SIDA, ¿no? A VIH, ¿no? O que otro paciente se haya asociado COVID a lo que viene a ser, por ejemplo, diabetes. Entonces, aquí en estos reportes o series de casos hacen esta publicación, ¿no? También se puede hablar sobre algún nuevo tipo de tratamiento, ¿no? Algo inusual que haya sucedido en alguna enfermedad en algún paciente, ¿no? Alguna evolución, ¿no? Etcétera. Pero como acá mismo lo dice, son reportes, solamente reportes, ¿no? Mayormente los reportes son de 1 a 5 personas, a series de casos de 5 a 10 personas, ¿no? Aunque pueden ser un poco más, pero son individualizados, ¿no? O sea, no pueden ser utilizados este estudio para yo utilizarlo para una población grande de pacientes. ¿Por qué? Porque no, no, este estudio no es tan amplio, ¿no? En comparación. Pero también son muy importantes porque son reportes, ¿no? Y bien, ahora sigamos con lo que vienen a ser estudios de casos y controles, ¿no? Aquí ya va variando un poco, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, un grado de asociación, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo que vienen a ser dos poblaciones, ¿no? Un grupo de pacientes que tienen una enfermedad y otro grupo de pacientes que no tiene esta enfermedad, ¿no? Entonces, vemos aquí, por ejemplo, a qué han estado expuestos, ¿no? Capaz ha habido un factor que ha generado que aparezca esta enfermedad, ¿no? En este grupo en comparación al otro grupo que no tiene la enfermedad, ¿no? Incluso pueden ver varios factores asociados, ¿no? Entre ellos. Entonces, aquí vemos una comparación, ¿no? Entre un grupo que desarrolla la enfermedad y el otro grupo que no desarrolla esta enfermedad. Ahora, también tenemos los estudios de corte, ¿no? Que son estudios un poco más concretos en lo que vienen a ser líneas de tiempo, ¿no? Por ejemplo, se selecciona un grupo de pacientes, ¿no? Una población que comparta quizás las mismas características y son sometidos a un factor de exposición, ¿no? Por ejemplo, pueden estar sometidos a un golpe de calor, pueden estar sometidos, capaz, ¿no? Algún tipo de dieta, algún tipo de nutrición y vemos su evolución en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, se han desarrollado obesidad y, por ejemplo, se han desarrollado desnutrición, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vemos la línea de tiempo, ¿no? Y cómo este factor de exposición ha ido generando consecuencias en el tiempo para este grupo de población, ¿no? Entonces, son estudios muy importantes porque vemos que este estudio de corte sigue una línea de tiempo, ¿no? No solamente recoge datos en un solo momento. Ahora, más arriba, encontramos los estudios experimentales, ¿no? Y un tipo de ellos son los que vienen a ser los ensayos controlados aleatorizados. Son muy importantes porque, ¿no? Aquí puedo yo ver, medir la eficacia de una intervención, por ejemplo, de alguna vacuna, algún fármaco, ¿no? Algún medicamento, ¿no? En un grupo de población. Y esta población va a ser generalizable para quizás un grupo más amplio, ¿no? De personas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí vamos a ver que esto es posible gracias a qué? A la aleatorización, ¿no? ¿Qué es la aleatorización? Este tipo de método me permite hacer que mi grupo de población sea generalizable, ¿no? Para poder ser aplicado en otra población. Entonces, es muy importante, ¿no? Ya que esta aleatorización permite que todos los representantes de un grupo puedan tener la misma posibilidad de participar en el estudio, ¿no? No solamente se selecciona quizás una unidad de representantes, ¿no? Entonces, hay la importancia de la aleatorización y que me permite ver lo que viene a ser la eficacia de un medicamento o alguna intervención también, ¿no? Y más adelante, más arriba, encontramos lo que son las revisiones sistemáticas y meta-análisis que van a ser tipos de estudios basados en síntesis en evidencia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, puede existir muchos estudios sobre lo que es empatía en estudiantes de medicina, pero ¿qué me asegura que estos estudios tienen una buena calidad? ¿No? ¿Y qué me asegura que los resultados de estos estudios sean verdaderos o tengan un buen nivel de efecto, ¿no? Entonces, para esto se crearon las revisiones sistemáticas y los meta-análisis, ¿no? Ya que aquí no solamente se da una creación de datos, ¿no? Sino que se da una, se podría decir, una crítica a los datos, ¿no? Pero una crítica constructiva. Porque aquí en las revisiones sistemáticas se evalúa la literatura sobre un tema que comparta el mismo tipo de diseño y que también te permite ver el contexto general sobre un tema hasta la actualidad, ¿no? Y también ver lo que viene a ser el riesgo de sesgo, ¿no? El sesgo que es un tipo de error, pero que es prevenible en un estudio, ¿no? Entonces, es muy importante también. ¿Por qué? Porque el sesgo puede existir en un estudio, pero si no se controla, ¿no? Este sesgo puede afectar en los resultados. Y, por ejemplo, supongamos que hicimos un estudio, pero no medimos el sesgo o no lo controlamos y estos resultados pueden estar nublados por el sesgo, ¿no? Y no podrían ser utilizados en mi población objetivo al final, ¿no? Entonces, basta que el sesgo no se controle, ¿no? O no se tenga una buena medición de aquello que puede afectar mucho en los resultados. Entonces, para esto existen las revisiones sistemáticas y metaanálisis donde que se pueden juntar gran evidencia sobre un tema y aquí yo mido la calidad, veo el contexto general sobre el tema y así le agrego un metaanálisis, ¿no? Puedo ver la efectividad de los resultados, ¿no? Aquí ya veo ya la significancia estadística de estos resultados, ¿no? Que se podría decir qué tan potentes son en comparación, ¿no? Entonces, en revisiones sistemáticas hago prácticamente una descripción, ¿no? De la literatura y en metaanálisis ya veo la significancia estadística, ¿no? De estos resultados hasta el momento. Y, bueno, en una escala más grande se podría encontrar las que son las guías de práctica clínica, ¿no? Que son utilizadas ya por los sistemas de salud. Y muchas veces las guías de práctica clínica se generan primero a través de revisiones sistemáticas con metaanálisis, ¿no? Que van a servir mucho para poder elaborar estas guías. Entonces, cada tipo de estudio es importante y va en función al objetivo que se tiene, ¿no? Ahora, aquí es un poquito más amplio, ¿no? Porque no solamente basta con ver la calidad del estudio, ¿no? Sino que también existe la metodología GRAY, ¿no? Que te permite ver el nivel de evidencia. Y, bueno, este es un tema para otra ponencia, pero ya vamos a ir viendo algunas cositas. Por ejemplo, ¿no? La metodología GRAY, ¿no? Es un método que te permite ver el nivel de evidencia de un estudio, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene cuatro niveles donde vemos el nivel de certeza en un estudio, ¿no? Por ejemplo, si tiene un nivel de certeza alto, estamos muy seguros de que el verdadero efecto de los resultados se acerca al estimado, ¿no? Si es un efecto, una certeza moderada, tenemos una confianza moderada en la estimación del efecto y puede ser que el efecto verdadero es probable que esté cerca de la estimación del efecto, pero hay posibilidad de que sea sustancialmente diferente, ¿no? Y en bajo hay una confianza limitada, ¿no? Puede ser que el verdadero efecto sea diferente del estimado, ¿no? Propiamente. En muy bajo tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto. Entonces, en resumidas cuentas, si tenemos un nivel de certeza alto, hay más confianza en que el estudio tiene un verdadero efecto, ¿no? Cerca del estimado. Moderado, ¿no? Hay confianza, pero hay un poco, ¿no? Dubitativo. En bajo, ¿no? Lleva bajando la confianza y en muy bajo no hay confianza, ¿no? En estimación del efecto. Entonces, esto puede ser afectado por varios dominios, ¿no? En el nivel de certeza inicial, el nivel de certeza final, ¿no? Puede ser afectado por la magnitud del efecto, ¿no? El ingrediente de dosis y respuesta. También pueden haber algunas cosas que bajen, ¿no? El nivel de evidencia, ¿no? Como vienen a ser aquí, miren lo que les había comentado. El riesgo de sesgo, ¿no? La inconsistencia, ¿no? La evidencia indirecta, sesgo de publicación y de investigación, ¿no? Entonces, estas son algunas cositas que tenemos que ver también, ¿no? Que no solamente basta con publicar un artículo, sino que hacerlo con un buen nivel de evidencia, ¿no? Para que pueda ser utilizado por más, por más, se podría decir, ¿no? Por más sistemas de salud. Y también puede ayudar mucho en lo que viene a ser también la lectura crítica, ¿no? Por ejemplo, si un estudiante quiere ir avanzando en lo que es la investigación, ¿no? Quiere ir aprendiendo nuevos métodos, ¿no? Puede ir conociendo lo que viene a ser la metodología GREY, ¿no? Para poder ver el nivel de evidencia, ¿no? De un estudio. También hay otro término, ¿no? El grado de recomendación, ¿no? O la fuerza de recomendación. ¿Qué es la fuerza de recomendación, no? Por ejemplo, este método te permite ver si un estudio puede ser utilizado en una población grande de pacientes o solamente puede ser utilizado en una población pequeña, ¿no? O en cierta... O sea, a pesar de que el nivel de certeza sea alto, si su fuerza de recomendación es baja, no podría ser utilizado en una población más amplia, ¿no? Porque no hay una fuerza de recomendación que sostenga esto, ¿no? Entonces, son algunos términos, ¿no? Que nos dan... Con esto vemos que no solamente basta con publicar un artículo, sino que también ver el nivel de evidencia que se tiene en ello y la fuerza de recomendación. Ahora, bueno, hablando un poco de lo que es la metodología, el diseño del estudio, estudios observacionales. Aquí, prácticamente, tú realizas un trabajo, pero no intervienes en él, ¿no? Estudias, trabajas con datos que ya son generados, ¿no? O sea, prácticamente no haces una intervención en ellos, ¿no? Solamente haces una recolección. Acá en ensayos clínicos, ¿no? Aquí hay un método de aleatorización, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay grupos de tratamiento, ¿no? Y o control para poder evaluar la eficacia y seguridad de intervenciones médicas, ¿no? Tanto intervenciones, podría decir, por ejemplo, en lo que vienen a ser medicamentos, fármacos, etcétera, ¿no? Algún tipo de tratamiento. Tenemos los estudios experimentales, ¿no? Donde que aquí en estos estudios se manipulan variables independientes para evaluar ese efecto sobre una variable dependiente, ¿no? Puede incluir estudios in vitro o en animales antes de los ensayos clínicos, ¿no? Estos estudios también son muy importantes, ya que aquí ya se genera una intervención directa, ¿no? Aquí tú mismo fabricas los datos, ¿no? Hay una intervención en ello. Pero también son estudios que requieren un poquito más de complejidad, ¿no? Ya que muchas veces si se trabaja con población humana se requiere lo que es el consentimiento informado, que ya vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? Pero también son muy importantes, ¿no? Aquí ya se genera una intervención. Ahora, metodología de la investigación médica. En resumidas cuentas vamos a ir viendo algunos conceptos, ¿no? La selección de la muestra y sujetos. Aquí tú ves la población con la cual vas a trabajar, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio de lo que viene a ser niveles de depresión en Latinoamérica en estudiantes de medicina, ¿podré yo trabajar con todos los estudiantes de medicina en Latinoamérica? Puede sonar un poco complejo, ¿no? Entonces, lo que se puede realizar es hacer una selección de muestras, ¿no? De participantes de cada país, ¿no? Que podrían ser de alguna universidad, ¿no? De alguna facultad de medicina, ¿no? Y se selecciona, ¿no? Entonces... Pero de esta manera tenemos que asegurar que este subgrupo de población de cada país sea representante de toda la población, ¿no? Y que no se podría decir... No se abstenga a ningún tipo de representante, ¿no? Que todos sean representados, ¿no? Que sea una muestra generalizable. Y también tenemos lo que es la recopilación de datos, ¿no? Aquí yo uso el instrumento con el cual voy a recolectar los datos, ¿no? Por ejemplo, si hago un estudio de lo que viene a ser depresión, puedo utilizar un instrumento que mida los niveles de depresión, ¿no? Ahora, en análisis de datos, ya hago el análisis cuando ya tengo ya los datos generados, ¿no? Ya recolectados. Aquí le puedo hacer ya el análisis estadístico que va a depender del tipo de estudio, ¿no? Pruebas de hipótesis, análisis de regresión, ¿no? De supervivencia, etcétera, ¿no? Se pueden utilizar programas estadísticos para esto, ¿no? Como son RStudio, STATA, ¿no? Entre otros. Ahora, otro punto. Ética y consideraciones regulatorias, ¿no? Esto implica, por ejemplo, el consentimiento informado en los participantes, ¿no? Que ellos van a conocer. Tú le vas a dar el contenido e información sobre el estudio, sobre los pros y los contras, y que ellos son libres de participar o no. No se le va a juzgar, ¿no? También la ética, ¿no? Otro punto importante, ¿no? Por ejemplo, considerar hacer un buen trabajo, ¿no? Cumplir los estándares, ¿no? Citar a los autores correctamente en los estudios, ¿no? No aplicar el plagio. Y también... ... ... ... ... ... ... ... Hola chicos, ¿se me escucha? Ahora sí, pero me voy a escuchar. ¿Qué podría no intervenir en los estudiantes? Si tuviste intervención en los datos generados, por ejemplo, a ver, yo quiero medir los niveles de depresión. Entonces, lo que yo puedo hacer, uso un instrumento y mido los niveles de depresión en estudiantes. Sería un estudio observacional, ¿por qué? Porque aquí tú no tienes intervención en los datos existentes. Pero cuando es un estudio experimental, por ejemplo, aquí tú quieres medir los niveles de depresión, pero aparte de ello puedes generar una charla en los estudiantes. Y después de esto ya les mides el nivel de depresión. Y ya son sus ramas de lo que viene a ser un estudio experimental, ¿no? Estudio cuasi-experimental, etc. Pero veíamos a la diferencia, ¿no? En un estudio observacional, tú no intervienes en los datos, solo los recolectas. En un estudio experimental, tú sí intervienes en los datos y los recolectas. Entonces, ¿el investigador tuvo control de la exposición? Sí, la asignación fue aleatoria, ¿no? O sea, se hizo prácticamente como un chocolateo, ¿no? Para permitir que esto permita que todos los estudiantes sean representados, ¿no? Que no se quite ninguno. Entonces, si la asignación fue aleatoria, es un ensayo clínico aleatorizado. Y si no fue aleatoria, un ensayo clínico no aleatorizado, ¿no? Ahora, si es un estudio observacional, se utilizó un grupo control, ¿no? En este caso, un grupo de población. Descripción, si viene a ser sí, es un estudio analítico, ¿no? Y si no, es un estudio solamente descriptivo, ¿no? Entonces, el descriptivo solamente se dedica prácticamente a ver lo que es, ¿no? A describir nada. Y un analítico ya puede medir una asociación, ¿no? Ahora, ¿qué se registra primero? Primero se ve lo que es la exposición y después el resultado. Viene a ser un estudio de corte, ¿no? Un estudio de seguimiento. Ahora, un estudio caso control. Primero se ve el resultado y después se ve la exposición, ¿no? Por ejemplo, caso control, ¿no? Pacientes con tuberculosis. Primero se ve a los pacientes que han tenido tuberculosis y también se compara con pacientes que no hayan desarrollado esto, ¿no? Y se ve la exposición a las cuales han estado afectados, ¿no? Y si la exposición y el resultado es al mismo tiempo, en una sola línea de tiempo, es un estudio transversal. Y ahora, etapas de procesos de investigación, ¿no? Vamos a resumir un poco esto, ¿no? Introducción, aquí te planteas por qué se hizo el estudio, material y métodos, cómo se hizo el estudio, resultados que se encontró en el estudio y discusión cuál es la relevancia de los hallazgos. Ok, introducción. ¿Por qué hiciste tu estudio? ¿Por qué es importante? Y qué información nueva trae al mundo científico, ¿no? ¿Por qué es necesario? Material y método, ¿cómo lo vas a hacer? ¿No? ¿Con qué instrumento, no? ¿Qué estrategia o metodología vas a utilizar? Resultados, ¿qué encontraste con tus datos? ¿Qué estrategia o metodología vas a utilizar? La relevancia de tus hallazgos, ¿no? Es una comparación de tus resultados con estudios similares y tu aporte a lo que viene a ser este tema, ¿no? Y otros como el título, que prácticamente no pasa de las 20 palabras, un resumen, ¿no? Un abstract, ¿no? Es muy importante aquí tu resumen, ¿no? Lo que has utilizado en tu introducción, material y método, resultados, discusión. Y también puede ser utilizado para enviar algunos congresos, ¿no? Que lo que te piden es un abstract o resumen. Ahora, otro punto, la ética, ¿no? Algo que nunca debemos olvidar. A ver, a ver. Entonces, ¿no? La ética es necesaria que permite que de esta manera también asegurar que tus resultados sean más transparentes, ¿no? Aquí, prácticamente, tú tienes que respetar los lineamientos, ¿no? Ya que de esta manera esto te permite esclarecer un poco más tu investigación, ¿no? De que en realidad lo has hecho transparentemente y no has alterado los datos. Ahora, cuando trabajas con seres humanos, ¿no? Un tipo de población, muchas veces se utiliza un consentimiento informado, ¿no? Ya que de esta manera se permite un respeto a la autonomía, protección de los derechos y bienestar de participantes, transparencia y confianza, y cumplimiento de las normas éticas y legales, ¿no? Entonces, aquí el paciente, a la población, tú les explicas el trabajo de investigación, a lo que van a estar expuestos, los posibles contras, y que ellos son libres de participar o no. No se les va a juzgar. Ahora, ¿cómo empieza la investigación? Hay varias bases de datos, tenemos PubMed, aquí tú puedes entrar desde Google, ¿no? Pones PubMed y puedes buscar el término que te interese, ¿no? Por ejemplo, investigación en neurocirugía, educación médica, etcétera, ¿no? Encuentras tanto estudios en español e inglés. Scopus es otra base también, que no solamente abarca medicina, sino que también ingeniería, etcétera, ¿no? Entre otros. Y WebScience, ¿no? Que es también otra base que nos permite acceso a estos estudios. Ahora, un dato importante aquí, miren, ¿ah? Por ejemplo, cuando yo hago un estudio de revisión, muchas veces voy a ver, ya encontrar, ya voy a hacer una recolección de estudios ya existentes, ¿no? Sobre un tema. Pero, por ejemplo, si yo solamente hago esta revisión sobre estudios de PACMEC, sobre, a ver, a ver, a ver, sobre depresión, ¿acaso estaré haciendo en realidad una revisión verdadera, sobre todos los estudios? Claro que no, porque hay estudios que no están en PACMEC, pero que sí pueden estar en Scopus. Entonces, muchas veces se sugiere que para hacer una revisión mínimo sean tres bases de datos, ¿no? Para poder asegurar que en realidad estás haciendo una revisión de los estudios, ¿no? Hasta el momento, ¿no? Que aquí hay estudios que están en PACMEC, pero no están en Scopus y WebScience. Ahora, bueno, hablando un poco más, ¿no? De que en realidad siempre debemos empezar por las bases, ¿no? Pero también después de esto podemos ir practicando, podemos ir mejorando, ¿no? Conociendo amistades, ¿no? Esto es lo bonito de la investigación, que te permite conocer amistades, te permite trabajar con muchas personas, no solamente de tu propio país, sino de países también, otros países, ¿no? Internacionalmente también, ¿no? Y también es una buena manera de brindarte aporte, ¿no? Porque si bien siendo estudiante de medicina, ¿no? Uno va aprendiendo, pero también esto no solamente se queda ahí, ¿no? Sino que también siendo estudiante tú puedes aportar también en la investigación, ¿no? Incluso trabajar con doctores. Entonces, por ejemplo, este es el primer estudio que yo realicé, ¿no? Liderando ese trabajo, ¿no? Esta fue mi idea y lo hice con dos estudiantes de mi universidad, ¿no? De mi sociedad científica también, sos técnico. Entonces, realizamos esta publicación, ¿no? En la revista Investigación, Innovación Clínica y Quirírgica Pediátrica, ¿no? Como les menciono, le tengo mucho cariño a ese trabajo, ¿no? Porque ha sido el primero que he liderado, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vimos qué fue lo que pasó. Que si bien la inteligencia artificial es un boom hasta el momento, ¿no? Pero no hay muchos estudios. Hasta ese tiempo no había muchos estudios en pediatría, ¿no? Que veían lo que era la inteligencia artificial, ¿no? Y lo que estaba explorándose en la pediatría. Entonces, aquí se hizo una mini revisión de lo que se encontraba hasta el momento. Y, por ejemplo, vimos, ¿no? Que tanto en neurología, cardiología, radiología, gastro y cirugía han habido avances en inteligencia artificial, ¿no? Han utilizado técnicas de, por ejemplo, aprendizaje automático, aprendizaje profundo, ¿no? Estos son sistemas algorítmicos que permiten realizar diagnósticos, precisiones y también predicciones, ¿no? Por ejemplo, en operaciones o en tratamientos de pacientes pediátricos. Entonces, es ahí lo importante e interesante, ¿no? Entonces, aquí también sugerimos que se pueda realizar una revisión de alcance, ¿no? Una revisión sistemática sobre este tema, ¿no? Para explorar más a fondo, ¿no? El contexto actual de la pediatría en la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, como les menciono, no se necesita ser, o sea, llegar a terminar la carrera para poder recién publicar, ¿no? Sino que incluso puedes hacerlo siendo estudiante, ¿no? Puedes reunirte en tu sociedad científica, asistir a ponencias y empezar, ¿no? Entonces, todo empieza desde tu idea, ¿no? Como les menciono, siempre hay que reiterar que nunca hay que arrendirse, ¿no? Siempre hay que creer en uno mismo, en nuestras capacidades y trabajar juntos, ¿no? Qué bonito es hacer una publicación, pero qué más bonito es hacerlo juntos, ¿no? Junto a tu sociedad, a tu universidad, ¿no? Junto a las personas que estimas, ¿no? Entonces, y también de esta manera aportas mucho a lo que viene a ser la ciencia. Ahora, veamos que justamente, ¿no? Cuando hablamos de investigación, no solamente abarca lo que es la medicina en general, ¿no? Sino que también vemos especialidades. Hay neurocirugía, ¿no? Por ejemplo, aquí en inteligencia artificial, ¿no? Se han realizado estudios bibliométricos. ¿Qué es un estudio bibliométrico, no? Es un tipo de estudio secundario donde que tú ves las tendencias y la producción científica sobre un tema en particular, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos lo que era la inteligencia artificial y neurocirugía. Un análisis bibliométrico, ¿no? Entonces, se vio hasta el momento, ¿no? Hasta ese año, cuánto habían avanzado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el no vascular había dos estudios, ¿no? Así, en trauma habían cinco, ¿no? ¿Qué tipo de inteligencia artificial usaban, no? Modelos de predicción. Miren aquí, ¿ah? Diagnóstico, ¿no? Y así seguidamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, otro estudio basado en Machine Learning que se llama también aprendizaje automático, ¿no? Estos modelos te permiten, ¿no? Hacer predicciones quirúrgicas, ¿no? Por ejemplo, para poder ya intervenir a los pacientes, ¿no? Que tienen lesiones cerebrales, traumáticas, incluso también ver si van a tener una buena evolución post quirúrgica. Y aquí también tenemos lo que es la educación médica, ¿no? Que a mi punto de vista es muy importante, ¿no? Es una de las áreas más importantes en lo que viene a ser la medicina, ¿no? Ya que aquí, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Cómo el estudiante se puede ir capacitando, ¿no? Incluso también apoyándose en lo que es la inteligencia artificial. El chatbot muy importante, interesante, que seguramente todos los hemos utilizado, ¿no? Pero que también puede tener grandes beneficios para el aprendizaje del estudiante, ¿no? Por ejemplo, aquí se vio en Estados Unidos, en el examen de licencia médica, cómo se desempeñaba el chatbot, ¿no? Entonces, se encontró que tuvo una mejora significativa, ¿no? Tenía un rendimiento superior al 60% en este examen, ¿no? Una nota probatoria, mire, ¿no? Entonces, aquí también en el Perú, el doctor Flores, ¿no? Realizó un estudio, ¿no? Lo de lo que era el desempeño de ChagPT en el examen médico de licencia nacional, ¿no? Y encontró que ChagPT puede tener un rendimiento bueno, ¿no? Lo que es el examen ENAN en Perú. Y, por ejemplo, aquí también evaluó lo que era la versión 3.5, que es gratuita, y la versión 4, ¿no? Que es de costo, ¿no? La 3.5 es una versión gratuita y tiene limitaciones, ¿no? Como que solamente la base de datos está actualizada hasta el año 2021. La GPT-4 sí está actualizada hasta la actualidad, ¿no? Entonces, él realizó una evaluación y encontró un buen rendimiento, ¿no? En lo que era el desempeño de ChagPT en este examen. Ahora, otro dato interesante que se encontró fue que si tú eras más concreto, más específico al momento de realizar tu pregunta, ¿no? O incluso reformulabas las preguntas con indicaciones adicionales, más específicas, ChagPT tenía una mayor precisión. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar con esto? Que ChagPT puede ser un gran aliado, o la inteligencia artificial puede ser una gran aliada en la educación de todos los estudiantes. ¿Por qué? Porque puede ayudarte a encontrar definiciones médicas, ¿no? A que también quieras desarrollar preguntas clínicas, ¿no? Y ir practicando y mejorando el rendimiento, ¿no? Pero, ojo, aquí ChagPT no es el protagonista, ¿no? Sino que es un amigo, un complemento a tu educación, ¿no? Aquí el protagonista eres tú. Tú mismo generas tu educación, ¿no? Entonces, puedes utilizar la inteligencia artificial para mejorar, ¿no? En el razonamiento de las preguntas clínicas, etcétera, ¿no? Conocer definiciones médicas, pero ojo. La información no es 100% segura, ¿no? Sino que siempre se tiene que confirmar, ¿no? O sea, este va a ser un complemento a tu educación, ¿no? La educación misma la generas tú, ¿no? Entonces, siempre va a recordar esa parte. Aquí la responsabilidad es de uno mismo. Y bueno, no me queda más nada que decir que bienvenidos a la nueva era tecnológica. Hagamos historia juntos, chicos. Sigan la investigación. Siempre crean en sí mismos. Recuerden, ¿no? De las ideas, quizás, o de los sueños más fantásticos que podemos tener, pueden hacer grandes cosas, ¿no? Y todos estamos preparados, todos estamos listos, todos podemos hacerlo. Y bien, aquí, para hacerles recordar, ¿no? Que pueden compartir sus historias, la imagen o el momento que más les haya gustado de la ponencia y etiquétenlos. Con mucho gusto, vamos a repostearlos en nuestras historias. Y bien, muchas gracias. Eso ha sido todo. Me pueden seguir en mi página Construyendo Medicina y Dr. Wagner Mech, ¿no? Tanto en TikTok, Facebook, YouTube e Instagram, ¿no? Por ejemplo, en YouTube tenemos clases médicas, ¿no? Pueden ver nuestras clases y sugerirnos nuevos temas, que nosotros estaríamos encantados. Y eso ha sido todo, chicos. Un abrazo grande. Les vuelvo a dejar el link de mi página en el chat. Un abrazo. Muchísimas gracias, doctor. En verdad, una ponencia bastante educativa para nosotros los estudiantes de medicina. A continuación, para todos los presentes y también, estimado Wagner, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Así que, por favor, a los que tienen alguna duda, escríbanlo en el chat para hacerlo conocer al ponente. Genial, gracias. Y también para recordarles la palabra clave, que es aprendizaje. 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 Muchas gracias, chicos. Gracias. Hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha Adilza, Román. Puedes realizar tu pregunta. Pero preferiblemente, por favor, a los recomendarles de que sea escrito su pregunta. Adelante, Adilza. Ok. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Bueno, yo estoy en primer ciclo. Primer ciclo. Entonces, quería preguntar más o menos, ¿cómo podríamos iniciar en cuanto a redactar trabajos de investigación o algo así? O ¿cuáles serían, no sé, sus recomendaciones para, en ese caso? Ya. Hola, Adilza, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto. Un gusto enorme. Ya, excelente pregunta. Muchas gracias. Mira, para empezar en investigación, lo que yo te recomiendo es que se podría decir, vayas entrenando tu aprendizaje, ¿no? Los conocimientos básicos en investigación, que es un estudio transversal, que es un estudio observacional, ¿no? Y por qué debo utilizar un estudio observacional, ¿no? Y por qué no un estudio experimental. O sea, apréndete los conocimientos básicos en investigación, que es una carta al editor, que es una revisión sistemática, en qué se diferencia. Entonces, una vez que ya aprendas todas estas cosas, puedes ir explorando un poco más, ¿no? Puedes ver las ponencias, por ejemplo, que organizan estas sociedades, estas organizaciones, que son muy buenas, ¿ah? Tanto Felsosegno, entre otras, las sociedades científicas de cada país promueven impulso en la investigación, ¿no? Entonces, yo te recomiendo que sigas frecuentando las ponencias, sigas mejorando en este aspecto y también vayas practicando, ¿no? Por ejemplo, no solamente puedes practicar tu redacción científica, sino que también, por ejemplo, si te quieres más especializar en lo que es la metodología de los trabajos, ¿no? O también en el análisis de los datos, ¿no? O la recolección de los datos. Entonces, ve aprendiendo paso a paso, ¿no? De la noche a la mañana no salen las cosas, ¿no? Pero las cosas más bonitas nacen con el empeño que le ponemos, ¿no? Y creer en nosotros mismos, ¿no? Entonces, esa sería la recomendación que yo te podría dar, ¿no? Y créeme que de aquí al poco tiempo ya estarás haciendo trabajos y vas a recordar todo y también podría ser, ¿no? Una gran inspiración para futuras generaciones. Muchas gracias por tu pregunta. Muchísimas gracias, estimado Wagner. Kailin Salabarria pregunta, ¿cuál es el método de revisión bibliográfica más efectivo? Hola, Kailin. ¿Qué tal? Un gusto. Genial, muchas gracias por la pregunta. Bien, ¿el método de revisión bibliográfica más efectivo? Bien, las revisiones son importantes porque evalúan muchas veces la calidad o el contexto de un estudio, ¿no? Hasta la actualidad. Ahora, si hablamos de lo que vienen a ser las más efectivas, en realidad esto es variable, ¿no? Pero muchas veces se considera a las revisiones sistemáticas como estudios que miden la calidad, ¿no? De un tema, ¿no? Y también el contexto general que se conoce hasta ahora. Ahora, si tú le agregas a la revisión sistemática un metaanálisis, ya ves la significancia estadística, ¿no? De los resultados. O sea, de todos los resultados sobre un tema, por ejemplo, ¿no? Se ha hecho una revisión sistemática con metaanálisis sobre cáncer de mama. Entonces, aparte de que se ve la calidad del estudio, aparte de que se conoce el contexto sobre el estudio hasta el momento, también se ve la fuerza, la efectividad de los resultados, ¿no? De que si en realidad estos resultados son consistentes en los pacientes y tienen una significancia estadística. Entonces, muchas veces también a partir de las revisiones sistemáticas con metaanálisis, nacen las guías de práctica clínica para poder aplicarlas en los sistemas de salud, ¿no? Entonces, es uno de los tipos de estudio de revisión más importantes. Esa sería mi respuesta. Pero ojo, cada tipo de estudio, cada tipo de revisión es importante, ¿no? Y como les digo, va de acuerdo al objetivo que se tiene. Perfecto. Daniel Alberto pregunta. ¿Qué tan recomendable es el uso de inteligencia artificial en la realización de artículos científicos y análisis de datos? Genial. Gracias. Hola, Daniel. ¿Qué tal? Un gusto. Ya, interesante pregunta. Bien, la inteligencia artificial no es algo, en este caso, que recién sea nuevo, ¿no? Incluso tiene una historia, ¿no? Existe desde hace años todavía, pero en los últimos años se le ha dado una mayor valoración, ¿no? Ahora, justamente por el hecho de que este tipo de inteligencia artificial, que son los chatbox, son de acceso público para todas las personas, aquí la responsabilidad recae en cada uno, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio científico, ChagPT o otro tipo de IA, inteligencia artificial, no se van a cargar de todo, ¿no? Se supone que el trabajo es mío. Entonces, aquí prácticamente la inteligencia artificial se puede usar, ¿no? Por ejemplo, para diferentes temas, ¿no? Como para ver la gramática, ¿no? Ver también lo que vienen a ser aspectos de recomendaciones, ¿no? Pero, ojo, aquí solamente son un complemento, ¿no? No son el trabajo principal. Justamente también, ahora las revistas se han actualizado, ¿no? Y también, si tú quieres hacer una publicación en una revista, muchas veces te pide que des una declaración de que si has utilizado o no inteligencia artificial, ¿no? Ya que es algo también ético que se tiene que transparentar, ¿no? Entonces, yo te recomiendo que revises artículos, ¿no? Sobre el uso de inteligencia artificial en los trabajos de investigación y vayas viendo, ¿no? Porque otro aspecto también es que hasta el momento la IA sigue teniendo limitaciones, ¿no? Entonces, no aquí, como les menciono y les reitero, la inteligencia artificial no es el protagonista, es un amigo, es un complemento, ¿no? Aquí el protagonista somos nosotros, ¿no? Y también la responsabilidad la tenemos nosotros. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Ahora, Karen Arevalo pregunta, ¿algún libro o material de apoyo para conocer las bases de la investigación? Ya, genial. A ver, a ver, hola Karen, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo estás? Ya, mira, sí hay muchos libros sobre investigación, ¿no? Son muy buenos en realidad. Uno de ellos es el libro de lo que viene a ser Hernández Sampieri, ¿no? Que te enseñan las bases en lo que viene a ser metodología de la investigación, ¿no? Y también existen otros, ¿no? Muy importantes. Pero ahora, yo te recomendaría también que no solamente estudies libros, ¿no? Porque muchas veces los libros tienen también su tiempo, ¿no? O sea, se han hecho solamente en un año, ¿no? Y hay mucha información que ha ido cambiando también. Entonces, yo te recomiendo que entres a PUC-MEC, entres a Scopus, a Web of Science, y busques artículos, ¿no? Donde que también te explican, ¿no? O sea, te dicen, este tipo de diseño de investigación es tal porque es así, ¿no? Te fundamentan con evidencia, ¿no? O también porque se realiza una revisión sistemática, en que se diferencia de un Scopus Review o revisión de alcance, ¿no? Entonces, te van dando explicaciones, ¿no? Entonces, te va fundamentando con la evidencia. Entonces, es un método que yo también utilizo y es muy importante, ¿no? Para ir avanzando más en la investigación, ¿no? Entonces, en definitiva, te puedo recomendar el libro de Sampieri, de Metodología de la Investigación, pero también te recomiendo que generes, ¿no? Lo que es la lectura de artículos científicos, ¿no? Perfecto. Ángela pregunta, para los resúmenos de una investigación, ¿qué tenemos que tomar en cuenta para realizarlo? Hola, Ángela, ¿qué tal? Un gusto, ¿cómo estás? Ya, genial pregunta. Muchas gracias. Para los resúmenes de una investigación, ¿qué procedimiento se debe tener en cuenta? Ya, entonces, previamente, el resumen ya viene a ser la etapa final de un trabajo, ¿no? Entonces, esto se tendría que hacer en realidad cuando el trabajo ya está terminado, ¿no? O sea, yo ya una vez que termino el trabajo, hago una lectura de mi trabajo y ya tengo, se podría decir, el conocimiento también para poder ya generar el resumen, ¿no? Entonces, en un resumen tienes que ser breve. Muchas veces, por ejemplo, cuando quieres mandarle una revista a un congreso internacional o nacional, te piden un límite, ¿no? De 250 palabras como máximo. O sea, no pueden ser más. Entonces, tienes que resumir la información, ¿no? Y la introducción, algo pequeño, la metodología, algo conciso, ¿no? Los resultados podrían ser un poquito más, un poquito más grandes, ¿no? Pero no tan grandes, ¿no? Si no es solamente lo necesario, ¿no? Entonces, y la conclusión va terminando. Ser breve, ser conciso y preciso, ¿no? Pero para tú poder hacer esto, tienes que primero haber entendido todo tu artículo de trabajo, ¿no? O sea, tenerlo al pie de la mano, se podría decir, ¿no? O sea, al 100% entendido, ¿no? Todo tu trabajo para que puedas generar tu resumen, ¿no? Y solito sale, ¿no? Pues vas a ir resumiendo y siendo preciso, ¿no? Pero también es muy importante, ¿no? Porque como les menciono, los resúmenes son el método que se utiliza para poder enviar trabajos, ¿no? A congresos. Muchas gracias por tu pregunta. Perfecto. Con eso hemos concluido la ronda de preguntas. Ahora queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento al universitario Wagner Roger Ríos García por tan importante y enriquecedora presentación. Sin duda, estos conocimientos pudieron alcanzar a todos los asistentes. Estimado Wagner, ¿algunas palabras de despedida? Genial. Muchas gracias. Primero, quiero agradecerles a ustedes por la invitación, ¿no? Es muy importante la labor que realizan y también es muy importante, ¿no? Somos como países unidos. Somos de Perú, somos de Chile, somos de Ecuador, de Colombia, de toda Latinoamérica, ¿no? Y entonces, cada uno tenemos diferentes sueños, pero quizás también un mismo amor por la investigación, ¿no? Entonces, yo les recomiendo y chicos los aliento a seguir continuando, sigan creyendo en ustedes, en sus sueños, que nada los detenga. Créanme que es paso a paso la cosa se dan, ¿no? Y siempre también saber que la investigación, más allá de una publicación, podemos generar nueva esperanza, ¿no? Podemos generar nuevas soluciones en el sistema de salud y aportar nuestro granito de arena, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, chicos, para adelante, crean en sus sueños, crean en ustedes y nunca lo duden. Un abrazo enorme para todos. Puede ser. Muchísimas gracias, estimado Wagner. Recordarles a todos los asistentes que el formulario de asistencia que ya está presente en lo que son los mensajes. Una vez más, muchas gracias por la excepcional ponencia y también agradecer a los asistentes quienes han estado acompañándonos estos días durante la jornada. Agradecemos su paciencia y colaboración, esperando que hayas vido de este grado y que hayan podido aprender de los conocimientos impartidos. Si bien hemos tenido algunos problemas tanto técnicos como laborales y personales, hemos hecho todo lo posible para que esa actividad sea de la mejor manera. Muchas gracias a todos y les recuerdo estar atentos a la identificación por medio del grupo de WhatsApp. En los próximos días les estaremos enviando a todos quienes hayan cumplido con los requisitos mencionados en un inicio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y así puedan participar en las próximas actividades. Estamos como Asemu Taek Asocem de la Universidad de la Cuenca sus redes sociales del ponente del día de hoy Dr. Wagner Met también está Cersuf Cochabamba y por último la red social de la CEMUMS Yo soy Sebastián Peralta presidente de CEMUMS Una excelente noche a todos ustedes y de nuevo gracias por su asistencia. Nos vemos hasta otra oportunidad. ¡Gracias!